Hola, Abel aquí. ¿Cómo crear tu cuenta de retiro individual? El problema aquí es que casi un tercio de todas las personas que están cerca de la edad de retiro no tienen ahorros, no tienen una pensión y no tienen dinero para retirarse. Dependen completamente del seguro social, que como vemos, o son 700 dólares que no da para vivir hoy en día, o son mucho menos que es peor. No son una ni dos las personas que conozco, también los que han comentado en mis videos últimamente, que el dinero que tienen en el seguro social no le es suficiente para mantener el estilo de vida, y mucho menos si no has logrado comprar o no lograste comprar una casa durante tus tiempos de juventud o de trabajo. Te sería imposible pagar una renta en Estados Unidos y vivir simplemente con el dinero de la seguridad social. Entonces, intentando poner un granito de arena a esto, voy a tratar de explicarles cómo pueden crear una cuenta de retiros y cuáles son los pasos que deben de seguir. Qué cosas deben de tener pendiente a la hora de calcular cuánto dinero necesitarían para poder retirarse y cómo hacerlo de una manera muy sencilla. Pero antes, asegúrate de estar suscrito a este canal. Y si no lo estás, pues ya lo sabes, solo debes de darle a suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. También dale un like para el algoritmo de YouTube a este video. Y sin más, vamos. Al momento de retirarte, debes de tener algunos puntos claros. Como por ejemplo, cuánto dinero mensual piensas gastar en el retiro, a qué edad piensas retirarte y cuánto tiempo esperas que te dure el dinero en el retiro. Hay algunas fórmulas básicas que podría explicárselas aquí, pero para esto vamos a hacerlo mucho más fácil. Allá abajo en la descripción hay un link de una calculadora de retiro. Les va a pedir datos como por ejemplo, esos que les acabo de mencionar. También les va a pedir cuánto dinero ahorran mensualmente o cuánto dinero planean ahorrar mensualmente. Y al final les va a dar algunos consejos, algunos resultados de cómo conseguir ese número si es que no lo consiguen. Y si lo consiguen, les van a decir que están en muy buen paso para lograr su meta de retiro. Esto es mucho más fácil que estar calculando utilizando las reglas del 4%. Pero en fin, vamos directamente con la cuenta de retiro. Saben que existen varios tipos de cuentas de retiro. Está el 401k individual, está el 401k de tu empleador, está el Roth IRA y está el Traditional IRA. Esto es para personas que tengan un empleador generalmente. Si trabajas por tu cuenta, puedes abrirte una SEP IRA o también un 401k individual. Si trabajas por tu cuenta, puedes abrirte una Roth IRA o una Traditional IRA siempre y cuando ganes menos de $139,000 si eres soltero o $196,000 si eres casado y estás llenando en conjunto con tu pareja. Recuerden que el límite de la Roth IRA y la Traditional IRA es de $6,000 al año. No podemos aportar más de $6,000 anuales a estas cuentas. La SEP IRA, que es una cuenta de retiro individual para personas que trabajan por su cuenta, que son independientes, tiene un límite de contribución de $57,000. Así que si generas mucho más dinero de los $139,000 o $196,000, pues creo que te caería mejor una SEP IRA debido a que puedes aportar mucho más dinero a tu retiro. Entonces, bien, debes decidir cuál cuenta es la que prefieres. La IRA tradicional no te cobra taxes ahora para cobrarte los taxes cuando retires el dinero. La Roth IRA te cobra los taxes ahora sobre la cantidad que depositas, pero no te cobra los taxes en el futuro por la cantidad que retiras. Y la SEP IRA te permite los mismos beneficios que la IRA tradicional. Entonces, puedes irte a tu broker favorito. Si no conoces ninguno, ahí abajo en la descripción te pondré cuatro brokers. Te pondré a Fidelity, te pondré a Vanguard, tendrás M1 Finance y tendrás Charles Schwab. Puedes elegir cualquiera de estos, el que más conozcas o si habías escuchado alguno. El mío personalmente está con M1 Finance y más adelante les explicaré por qué. Es muy sencillo, en estos links que estarán ahí abajo simplemente lo presionan y les dirán qué es lo que quieren abrir. Ahí ustedes seleccionarán, yo tengo una Roth IRA, pero ustedes pueden seleccionar una Traditional IRA o una SEP IRA. Le dan a elegir, le van a hacer algunas preguntas básicas como su nombre, su dirección. También les van a preguntar sobre su seguro social. Es muy importante que pongan su seguro social o no muy importante. Simplemente no le van a aceptar la cuenta si no aportan su seguro social debido a que esto es, ya saben, una cuenta de retiro directamente linkeada a ustedes. Después le van a pedir algunas preguntas de seguridad. También le van a pedir que linkeen su banco, que pongan su banco en esta cuenta para poder traspasar el dinero. Obviamente pueden hacerlo de la manera más sencilla, que es iniciando sesión en la página de ellos, utilizando la contraseña y el nombre de usuario de su banco. O simplemente pueden hacerlo a través de los dos micro depósitos. En su cuenta van a tener que poner el número de cuenta y también van a tener que poner el routing number. Van a tener dos micro depósitos en su cuenta de banco. Van a la página y colocan cuál es el valor de esos dos micro depósitos y ya tendrán su cuenta linkeada. Una vez allí, recuerden que esto es solamente la plataforma. En esta plataforma ustedes tienen que decidir en qué van a invertir. Y bien, como siempre, lo más cómodo es invertir en una ETF o en un índice que duplique el S&P 500. Así van a tener asegurado ese 9.9% de retorno anual, ese jugoso retorno. Fidelity tiene una pequeña ventaja también y es que puedes elegir una opción en la cual ellos manejen tu portafolio. Tú simplemente vas a abrir tu cuenta y vas a depositar dinero. Fidelity va a hacer las compras por ti y va a hacer las ventas por ti. Tú puedes abrir tu cuenta, entrar y revisar cómo van tus acciones y todas estas cosas sin tener que preocuparte por tener que comprar o no comprar ninguna de las acciones. El costo por que ellos hagan esto es de un 0.50% anual de todo el dinero que tengas ahí. También tienen otro plan que es un poquito más económico pero no tiene tantos beneficios. En la página estarán ahí y les podrían explicar cuáles son directamente los beneficios o simplemente pueden ustedes mismos escoger las acciones o las ETFs y los índices y no tendrán que pagar un solo centavo por esto. Mi cuenta personalmente está con M1 Finance porque tiene un punto de automatización casi igual que el de Fidelity pero entiendo que es un poquito más cómodo para mí y es gratis. M1 Finance tiene lo que se llaman unos PAIs y ustedes pueden simplemente buscar PAIs de personas que lo creen en YouTube. Es así de fácil. Pueden ir a YouTube y buscar PAIs para M1 Finance. Este PAI ustedes simplemente lo copian y su portafolio automáticamente lo reproduce. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que existen PAIs de compañías profesionales. Hay un PAI que duplica exactamente todas las inversiones que tiene Virgie Hathaway o Warren Buffett. Todas las acciones que tiene Warren Buffett la tiene ese PAI y cuando él lo modifique automáticamente se modifica en tu PAI también. Tú simplemente depositas tu dinero en tu cuenta y ellos solo se encargarán de hacer que tu cuenta crezca al mismo PAI que crece la cuenta del legendario inversionista Warren Buffett. También tienen algunos paquetes que son dedicados a personas más conservadoras, a personas un poquito más agresivas y a personas que simplemente quieran conservar el capital que están poniendo ahí dentro. Es como que te dan todas las opciones. Puedes elegir qué es lo que quieres específicamente y ellos solos estarán manejando esto y no es ellos. Es simplemente el sistema computarizado que estará haciendo lo que tú le digas o las acciones que tú elijas. Yo personalmente tengo simplemente dos ETFs en mi cuenta de retiro individual. Es una Roth IRA y estas ETFs solamente pongo dinero ahí. Ellas solas se compran automáticamente. Otra de las ventajas, que es una de las cosas que más me gustan de M1 Finance, es que puedes comprar fracciones de acción. Por ejemplo, VTI, una de las mejores acciones, una de las mejores ETFs que hay de duplicar el mercado, cuesta 177 dólares. Significa que tendrías que aportar 177 dólares para poder comprar una acción de VTI. Sin embargo, aquí en esta aplicación, en M1 Finance, puedes simplemente aportar 10 dólares y vas a comprar 10 dólares de VTI. Cierto, no tendrás una acción completa, pero tendrás una fracción, quizás una décima de lo que cuesta esta compañía o esta ETF. Lo cual es muy, pero que muy genial, porque puedes dividir completamente tu portafolio entre 50 acciones, aunque solamente tengas 500 dólares. Y sabrás que si dedicaste un 20% a Apple, no necesitas necesariamente tener 120 dólares para comprar una acción de Apple. Si tienes solamente 100 dólares y dedicas un 20% a Apple, pues sabes que tendrás 20 dólares en Apple. Y es una de las cosas también que me gusta más de M1 Finance. Voy a estar haciendo prontamente un rebalance en mi cuenta con 5 ETFs. Las 5 ETFs que encuentro que son las mejores. Voy a estar haciendo un video explicándole cuáles son esas 5 ETFs y por qué voy a hacer un rebalance en mi portafolio con esas 5 ETFs. Así que suscríbete si quieres ver esas 5 ETFs que serían mis favoritas. Recuerden que con esta cuenta de retiros podrán sacar su dinero a los 59 años y medio. La Roth IRA tiene otra ventaja y es que pueden sacar todo el dinero que han aportado a su cuenta sin necesidad de pagar taxes ni penalidades. Si han aportado 20 mil dólares a lo largo de varios años a su cuenta Roth IRA y se ven en la necesidad de sacar sus 20 mil dólares, pueden sacarlo sin ninguna penalidad. Lo que no pueden retirar son las ganancias que esos 20 mil dólares le han generado. Si has aportado 20 mil dólares a lo largo de 5 años y esa cuenta en vez de 20 mil dólares tiene 45 mil dólares porque te has ganado 25 mil dólares en esos años, puedes retirar tus 20 mil dólares. Los otros 25 mil dólares tienes que dejarlos en la cuenta hasta que cumplas los 59 años y medio. Puedes retirarlo, pero tendrás que incurrir en el pago de taxes, de fees y también penalidades por retirar ese dinero antes de tiempo. Pero es una ventaja, en el 401k no puedes retirar el dinero antes de la edad de retiro porque si pagas penalidad de cualquier manera. No puedes retirar ni siquiera el capital que tú aportaste porque te toca el pago de un 10% de todo el dinero que vayas a retirar. Estas son las razones de por qué yo personalmente uso One Finance y por qué personalmente tengo una Roth IRA, pero tú puedes elegir lo tuyo. Tengo un video que te habla en este canal también de todas estas cuentas de retiro y te las resume si quieres saber cuál es la cuenta que más te conviene a ti. Lo importante es que crees tu cuenta de retiro, que crees tu plan para el futuro para que así no tengas tantos problemas a la hora de retirarte. Y hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte y presionar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. También dale like para el algoritmo de YouTube, el algoritmo de YouTube los está escuchando. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido el canal últimamente. Sigamos así, hasta la próxima, chao.